Desde que salió CC2, que mi PC funciona muy mal. Cuando estaba jugando se me crasheaba. ¡A un piñal! Uff, ya se me trabó. ¡No, ya se me trabó! ¡Se me cerró el juego! Y hasta un día, en la mitad de una partida, se me apagó la PC. ¡Condagón sato! Pero después de ahorrar y ahorrar unos pesos, por fin la pude mejorar. Así que en el video de hoy, van a ver unas partidas que jugué con la nueva PC. Bueno, Dere, metele que hoy perdés. ¡Andá la reputa que te parió! Vos sos el primer bañado del día. Mirá, mirá qué rápido todo, qué rápido todo. ¡Tac! Se empieza, a ver la última partida, ¿cuál fue? Perdiendo, la puta, man. ¿En qué server estamos? Sao Pablo, ya empezamos como Lord. Mirá qué rápido que cargó, no, me voy a totear, amigo. Cinco segundos tardó. No, esto me tardaba un minuto antes. Ahora sí, ahora sí, 40 kills por partida, muchachos, ahora sí. No, nos van a matar a... ¡Primera kill! Nah, nah, tenemos 50 kills. Maté uno y me mataron, está bien, boludo. No me toteé hasta que prendiste. ¡Kill! Hay que tener paciencia, boludo, hay que tener paciencia. No juego, ya dije, no juego desde el martes. Tomó, tomó, triple, eh, triple. Mirá. Jungle, jungle, jungle. Boa. Nah, qué buen equipo, qué buen equipo. No me pueden dar tan bien el juego. No, no, los auriculares. Los auriculares están mal optimizados, boludo. No descargué los drivers. Al re pedo, mira, este, te matan el más rápido. Anda a cagar, Rami. Me hice dos kills. Mirá esta, tres. Ganala, te lo pido, por favor, eh. ¡No! Crack. ¿Eh? ¡No! Es un hijo de puta, la perdí a mi, va. Ay, manito, manito. Ah, mirá, me tiene miedo. Saben que ya soy pro con la PC curadeada. Molo ahí, Smokey. Qué bien que estoy, estoy en mi mejor momento, eh. Miráte esta, miráte esta. ¡Miráte esta! Me mató. Me quedé sin bala. Si ganás todas en el stream, te pago el asado. A la pelota. Pero, ¿cómo lo agarpás? ¿Con bits? ¿Con suscripciones? ¿Con qué? Ya que sale caro el asado, eh. Mínimo 10k de bits. El video de hoy está patrocinado por Skin.plays. Una página donde pueden vender sus skins por dinero real. Tiene muchos métodos de pago, como tarjeta, criptomonedas y balance de la página. También cuenta con un sistema de bonificación que cuanto más skins vendas, más promociones vas a obtener. Acá les muestro cómo vendí algunas skins y el pago me llegó muy rápido. Les dejo el link en la descripción. Cuidado, LL. ¿Se ve bien el stream o no tiene nada que ver que mejoré la PC? Se ve igual, pero más FPS. Ah, bueno. Y mejor, mejor. Ahora estoy acá. En base me va 380. Está bien. No, lo que quería que me ande así al juego. Me iba 100. Antes me iba 100 acá. Vámonos, vámonos. ¿Qué es? La soma acá aguanta. 3 liga, 3, 3, 3. No, no, lleno de todo liga. Acclamación PC está desactualizado eso. Ya no tengo más 12 GB de RAM. 32 ahora. Ay, qué bien, qué bien. Faltan ojos y manos. Pará. ¿No ves que no juegas hace una semana? Desde que no prendo stream. Ven a aguantar a ver este. Hay que ir para. Smokeía, smokeía. Tengo que ganar la primera partida con la nueva PC. Ah, el smokeío acá. Ahí va. No, la moca yo como el horror. Me rompí la nuca. Me shotea y quiteo. Nah, nah. Está chiteado. Nah, me retó. Veré cómo me shotea a través del humo, hijo de puta de esos. Me estoy cayendo. Dale, no pasa nada. Si gano, soy feliz. Con que gane, ya está. No, me mata. Último medio, último medio. Ok, está CT. Era obvio, el hijo de puta. Ahora puedo jugar. ¿Qué juego puedo jugar? Al Red Redemption. Al Minecraft. Free Fire. Me cagaron. Yo quería ir. Ah, yo quería ir. Me cagaron en la post. Déjame L. Déjame L porque te mato. No, listo, te mato. Vení vos aquí. Ah, tanto era. La gané yo. Bangué, bangué medio. Bangué. No, qué buena PB. Me quedo acá, eh. Cuidado que no me haga la 3K. ¡Me lo caga! No, es un hijo de puta. Me lo cagan en mi cara. Mirá, 89 y 74. A ver, a ver, a ver. No hay nadie acá. Mirá esta. No hay chance de que esté acá. Me quedo acá. Me adelanto como un Ashi. Me mata. No, no, no. Qué mal que estoy. Vamos, vamos, vamos. Con que gane, ya está. ¿Qué más se puede pedir? 40 kills por partida, muchachos. No, no. Amigo, lo que me costó es pasar por eso. Mirá esta, mirá esta. Ah, la reconcha de la loda. No. No, no. Amigo, pero los rivales no me dan chance en un one tap. Se despertaron. Bien, bien. Mirá esta. Es bien. Pasó él y le ve regatada. No, eso es un baiter, una puta. No, es un baiter, el azul. Si sos humilde, me regalás tu CPU. Pará. Ahora me van a empezar a manguear. No, dame la CPU vieja porque vivo en la calle. No tengo guita. Un manguero lo de Chad, eh. Vamos a ganar. Dale, basta. Mírense esta. Basta. Basta de boludear. Basta de boludear. Mírensela. Da la concha de tu madre. ¿Cómo llega tan rápido la puta de barco esa? Ah, es mismo. ¿Qué tiene un torpedo en el orto que llega tan rápido? Falta gravear las manos. Son soretes, eh. ¿En qué momento yo dije? Actualizo la PC y mato 50 personas. Me convierto en el nuevo donk. 40 kills por partida. Vamos, dale, dale. Igual se va a ganar. Se gana. No, no. Estoy troll, estoy troll. Mirate esto. A casa. Tomá. Totalmente cheater. Sentado de culo. Hay uno con AP. A este maté. Mirá, lo hice concha. A casa. No, no. ¿Por qué me muestras si tiene AP? Actualicé los cheats también. Actualicé los cheats. Por eso maté ahí. La perdimos, la perdimos. Fui último todavía. Estoy muy caído. ¿Qué dice? ¿Qué dice este? Lo escucho muy bajo. Para mí los drivers están más autorizados. Estoy escuchando muy bajo a los compañeros. No escucho a los rivales. O estoy sordo. O los auriculares se rompieron. ¿Tapeche? Mirá que está. Ah, la colcha de la luz. Pensé que se iba a asomar y se daba vuelta. Era épico. No, tiene AP. A casa. La gané yo. Nueva PC y nuevo ganada. Nueva ya sé que gane todas, eh. Otra vez miraje. La reputa. Y no se traba. ¿No ves que antes empezaba una partida? Tenía que esperar que carguen los chunks. Parecía el Minecraft. Entré a una partida y caminaba Tuck. Se me lagueaba. Caminaba tres puns. Se lagueaba. Ahora ya anda perfecto. De primeras. No, en esta me hago 50 kills. A ver una palacio. Lo hizo concha. Tengo gente A. Pasó Scythe. No te hablan ni a gancho, mis compañeros. ¿Cuándo te hacés VTuber? Me parece que murió ser VTuber. Y aparte los VTuber, medio raro. Ya saben lo que se dice los VTuber, eh. Ya no lo quiero decir porque no quiero V. Son reputo. Pará. Dos, dos, dos. Dos, 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 dos. No, ¿por qué adelanta? Tres medio, liga. Tres medio, liga. L. No. Me voy a concentrar. Ay, qué malos que son. Se me laggeó. Re mentiroso. Se te laggeó la mano, pero la reputa. Tengo que cambiar el contenido. Voy a por al Club Pingüey. Dame el tapete. Pará. ¿Sabes qué PT me dará manos? Unos. Uy, socorro. Uno, dos de vida. Uno, dos de vida. No sé si es. En pija, dale. Piquealo. No. Tres en uno, Liz. ¿Cómo de tres en uno? Dos, dos, todos. Todos, ah. Se está toqueando el amarillo. ¿Qué hace este AFK? ¿Cómo se llama? De ro. No lo puedo creer. No, no. Pero se cae en la pedra. Ahora se gana, eh. Esta se gana. Esta ronda se gana y nos vamos del otro lado. 7-5, dale. No, nos caímos. Ahí se AFK. La concha de tu hermana. No, se está toqueando. El amarillo me lo... Me voy a coger a la madre. Uno L creo, cuidado. Pobre, pobre. Ah, no, no. Es que yo me como una. Me encanta, eh. El problema pensé que eran los FPS que mandaba mal. Pero el problema era... Otra cosa. Era la muñeca. La muñeca, el brazo. Los dedos. La vista. Gente, liga, liga. Liga, la reputa. Sigue gastando todas las balas, eh. Me hacía AFK al amarillo. Es una puta barata el amarillo. Amigo, no se asoma nadie. Ahora me asomo y me mata, mirá. Están con C4. Era obvio que había uno ahí. Yo lo pirateé al Windows con BCCPN. ¿Qué es eso, amigo? ¿Estás seguro que no estás hackeado vos? Que no tenés algo como un virus. No, no. Sigue AFK a este tipo. Maté caverna, eh. La concha de tu madre. Planto para L. No, estoy cagada. Yo dije, hay dos. Me disparó uno de mercado. No, estoy cagada, amigo. Voy a esperar que se muera uno y le robo la c... Rata, 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 amigo. Acá, esa puta. Vamos a ver. ¿Dónde está el rival, eh? Se cagó, se cagó la pata. Ah, esta es la idea. Me cagué todo, amigo. No, no. Liga, ventana. Liga, liga, ventana. Liga, ventana. Liga, ventana. Amigo, se me laggeó todo el mouse. Se me trabó todo, boludo. Remedió. Guarda CT. Mirá cómo traes carde a este tipo. Otaku contra Otaku. Mirá la foto que tiene este y mirá este. ¿Quién será el vencedor de esta ronda? ¿Cómo es? Si te digo CT al BRK. Y a 3 AFK. El que gana de no jugar. Vamos, vamos. Dale, dale. Dos rondas más. Demoqueo, ventana. Ay, Dios. L, guardamos jugo. L y medio. ¿Qué hace el BRK ese? No, mirá la mono. Dos de vida, el último. No, mirá. Gastamos dos molos con uno. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Fungla. Me mataron. Fungla. Me morí. Otro más. Fungla. Amigo, ¿cómo mueren todos? Era eco de ellos. Era 10, 13, 9. Había que ganar. La pecheamos, eh. 17, 17. 8 asistencias. Este tiene 14 asistencias. Correte, verga. Mirá como los cagan a todos. Mirá como me los cagan. Otro maliga, creo. Está ahí cerca, amigo. Al alumno. El, el, el. Debe quedar. Bueno, vamos. Pasamos vida. Está quemando, creo. Están tocando con huevo. No hay chance de que sepa que estoy palacio, amigo. Está mirando. Me voy a quedar acá. Hace tiempo, hace tiempo. Buena. A casa. Dos seguidas. Dos seguidas. Ascenso. Partían ascenso. ¿Cuántos puntos? 117. Qué rata que son, eh.